...de la golpe, porque de entrada no ha tenido la pelota nunca. Ahí caía el primero centro de Zambuesa, Molina, que se levanta, se alza, mete el cabezazo, el testarazo para adentro. Uno por cero, gira el cuello, la marca es terrible de paredes. Mete bien el cuerpo, vence a Villalpando, se movían las redes, al minuto 30. Jiménez para Benítez, Benítez para Jiménez. Y era el segundo del equipo de Miguel Herrera. Dos por cero en casa, ya le estaban pegando al potro. Y si este no era gol, era penal. Y ahora le explico por qué Benítez, después Villalpando, le comete una falta clara. No le hace, la vamos a ver con la tecnología de Univisión Deportes, para que quede claro. Ahí estamos viendo la llegada, tanto de Zambuesa como de Jiménez. Y Jiménez, el olímpico, llega para cerrar la pinza, después de esta buena jugada individual de Benítez. Y marcaba el segundo, pero faltaba más, al 38. Zambuesa la dejó pasar otra vez Jiménez, para adentro. Tres por cero en el primer tiempo apenas. Y lo que falta, el América le está pasando por encima y caminando al Atlántico. Panda estaba distraído y tuvo mucha fortuna. Pues le pegó un regaño y también de susto. A Pimentel por el error que estaba cometido en la saga, y también el Chepe Guerrero le regañó a su compañero Pimentel, ex hombre de las Águilas de la América. Oye Luis, aquí lo interesante sería saber si el remate de Benítez y repetición. Viene la jugada de Zambuesa, viene el rebote, cuente a los jugadores del Atlante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Todos corran hacia atrás, nadie sale a tapar, salvo Calvo que llega tarde. Y eso le permite todo lo que tú comentas Pablo, acomodarse, controlar y de pierna izquierda, el disparo era bastante fuerte, se logra vencer a un millalpando. Cuatro por cero contra un tren al cuadro americanista. Sabes también que rescato mucho en la jugada.